Más música, señores, y a gozar, se ha dicho. Ah, y ahora, queridos señoras y señores, ahí está el sabor, para toda la gente, es chévere. Lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, lo gozamos, lo bailamos, arriba. Arriba, ¿dónde está la mancha más pilera? Con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Dónde está lo que están tomando? Arriba los cheleros, los cheleros, los cheleros. Y ahora, señoras y señores, para ustedes en el escenario, hay una emoción de estrellas sensual, díselo. ¡Cuántas canciones, señoras y señores! Aquí está una buena cumbia, canciones, y los recuerdos, lo cantamos, Perú. Amor sincero, yo te di, amor sincero, yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno, te ofrecí, cariño bueno, te ofrecí, y te engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, estás olvidada. Así es el amor, cuando tú quieres no te quiere. Así es el amor, cuando tú amas no te ama. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida. Amor sincero, yo te di, amor sincero, yo te di, a cambio de nada. Cariño bueno, te ofrecí, cariño bueno, te ofrecí, y te engañabas. Ahora que quieres regresar, ahora que quieres regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor, estás olvidada. Así es el amor, cuando tú amas no te amas. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida. Así es el amor, cuando te olvidas no te olvida. Sí, la orquesta de multitudes, el día de hoy, gozando para ti Perú. Y ahora señoras y señores, con la mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Dónde están las mujeres? Las mujeres con la mano para arriba, las mujeres con la mano para arriba. Chicas, un grito. ¿Qué pasa con las mujeres? Chicas, un grito. ¡Epa! ¿Dónde se nombra? ¡Frey! Nuestro amigo Frey, hoy. Lo cantamos Perú. Me da las cosas como están, que los dos hemos perdido, por no saberme amar, o por haberte querido. Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño. ¿Por qué es lo que hubo de más, por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué, para anotarlo en mi libro. Ojal de mí nunca tendrás, ni perdón, ni olvido. Deja las cosas como están, que los dos hemos perdido. Tú por no saberme amar, tú por haberte querido. ¿Para qué quieres continuar, si ya no será lo mismo, seis añitos del cristal, seis añitos del cristal, y ya nada podrá unir las cosas. Dime que me equivoqué, que le faltó a mi cariño. ¿O qué es lo que hubo de más, por qué jugaste conmigo? Dime que me equivoqué, para anotarlo en mi libro. Total de mí nunca tendrás, ni perdón, ni olvido. Dime que me equivoqué, para anotarlo en mi libro. Dime que me equivoqué, para anotarlo en mi libro. ¡Ajá! ¡Olé! Y ahora... ¡Ahí Perú! Aquí estamos conquistando tu corazón Para todo el Perú Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, estoy enamorado, estoy enamorado de ti, mi amor ¡La gente del norte! Se acabó mi soledad cuando tú llegaste Pues me diste tu calor, me diste pasión Y te agraste a mi dolor por dicha y ternura Y por eso estoy feliz de tenerte aquí Yo te alejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Yo te alejaré porque contigo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti Se acabó mi soledad cuando tú llenaste Nos registró tu calor y me diste pasión Y te mostró mi dolor por ti y ternura Y por eso estoy feliz tenerte aquí Digo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor Digo yo lo tengo todo, todo Eres quien me da la vida, quien me da el amor ¡Eva! ¡Ahí! ¡Eva! 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 ¡Estrella, se... ¡Sol, sol, sol! Estoy enamorado, enamorado, estoy enamorado de ti 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 Y todos vamos por la palma Y la palma Y la palma Arriba Perú Se sienten Con cariño Hoy Y la gente chistote Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que nos divide a los dos Y embriagarme Con todo y calabrán Sé que hay en ti mujer Vemos nuestro amor Te lo pido por favor Yo quisiera Salvar este amor Esta distancia Camino fatal Que nos divide a los dos Y embriagarme Con todo y calabrán Sé que hay en ti mujer Salvemos nuestro amor Te lo pido por favor Como el mar Y que atrapesada te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Yo quisiera ser Como el mar Y que atrapesada te vinieras a bañar Para poderte retener Hasta el fin Mi amor Eva Y ahora Sigue la cumbia ¡Oh, oh! Así, así Para que tú lo sientas ¡Eva! ¡Cumbia de la buena! Lo quisiera Salvar este amor Esta distancia A mí no falta que nos pide a los dos Y entregarme con todita la francia que a quien quiero hacer Salvo nuestro amor, te lo pido por favor Yo quisiera ser como el mar Y que repisiera de mi vida esa mañana Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que repisiera de mi vida esa mañana Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que repisiera de mi vida esa mañana Para poderte retener hasta el fin Yo quisiera ser como el mar Y que repisiera de mi vida esa mañana Para poderte retener hasta el fin, mi amor